Quiero leer el día de hoy en honor a Yom Yerushalayim, el artículo que mandó mi querido amigo y estimado amigo Rav Yosef Bitton. Me gustaría que pongan atención a estas palabras. Es un poquito largo, pero vale mucho la pena escuchar para despertar los corazones, la reflexión y el sentimiento. Hoy celebramos 57 años de Yom Yerushalayim. El día en que los judíos recuperamos Yerushalayim, este hecho histórico de proporciones bíblicas, fue la culminación de una epopeya militar que incluso el menos creyente considera un milagro. Los árabes rechazaron toda posibilidad de convivencia e hicieron todo lo posible por destruirlo y echar a los judíos al mar, el eufemismo favorito de los vecinos de Israel, para referirse a un segundo holocausto. En 1967, Egipto bajo la presidencia de Gamal Abdel Nasser, comenzó sus provocaciones contra Israel. El 15 de mayo de 1967, las tropas egipcias ingresaron a la península del Sinaí. Recordemos que en 1957 Israel había conquistado el desierto del Sinaí y al finalizar la guerra hizo lo que ningún otro país hizo y que a ningún otro país se le exige. Israel aceptó retirarse de la zona conquistada en la guerra con el fin de llegar a un acuerdo de paz con Egipto. Vale la pena aclarar que de acuerdo a la ley internacional, los territorios conquistados militarmente, especialmente cuando la guerra fue provocada por el enemigo, son considerados legalmente parte del territorio vencedor. Pregúntenle a Rusia. Las condiciones que pidió Israel para la retirada de ese territorio conquistado fue que la zona se mantuviera desmilitarizada y que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas estuvieran apostadas en la península para evitar el paso de las tropas egipcias. Así, se acordó que unos 3.500 soldados de la UN se estacionaron allí y los Estados Unidos y otros poderes de las naciones europeas se comprometieron a garantizar este acuerdo para proteger a Israel. Pero en mayo de 1967, las fuerzas egipcias violaron este acuerdo, cruzaron el canal de Suez, invitaron formalmente a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas a retirarse y simplemente invadieron el Sinaí. Para la sorpresa de Israel, las fuerzas internacionales que estaban allí con el propósito explícito de impedir una incursión egipcia, se retiraron inmediatamente de la zona de conflicto. Las naciones garantes ignoraron por completo su compromiso y no reaccionaron. ¿En quién hay que apoyarse, señores? ¿En quién? Qué gran lección para nuestros días, recordar que Israel no puede confiar en aliados o en fuerzas internacionales de paz cuando más se los necesita. Egipto también bloqueó el estrecho de Tirán, impidiendo la salida de embarcaciones israelíes por el Mar Rojo. Esto se consideraba ahora un acto de guerra. No hubieron protestas internacionales en Harvard, en Columbia University y ninguna nación del mundo salió en defensa de Israel. Nadie hizo nada contra Nasser, ni sanciones internacionales ni embargos. Israel quedaba una vez más sola y abandonada. La pasividad cómplice de las superpotencias le dio más entusiasmo a Nasser y al ver que ningún organismo internacional se oponía a sus provocaciones y nadie acudía a la ayuda de Israel, y muy seguro de su victoria por su superior militar, puso a Egipto a la cabeza de una coalición de cinco países árabes que declararon viva voz que el final de Israel, a viva voz que el final de Israel se estaba acercando. La radio del Cairo transmitió el siguiente mensaje en hebreo. El presidente Nasser anuncia que nuestro objetivo es apoderarnos de Israel y liberar Palestina. Tal como lo hizo este año, luego del 7 de octubre, Israel convocó a todas las fuerzas de reserva a presentarse. El estado de ánimo de los judíos era muy pesimista. Todos conocían la diferencia de fuerzas entre los países árabes e Israel. En ese entonces, Israel contaba con dos millones y medio de habitantes. Mientras que los países árabes que enfrentaban a Israel, que eran Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak, tenían más de 100 millones. Los ejércitos árabes tenían cuatro veces más tanques que Israel. Y tres veces más aviones, incluyendo los modernos MiG de fabricación soviética, que en ese momento se consideraban invencibles. Israel solo contaba con aviones franceses Mirage, que ya estaban obsoletos. Y nadie ignoraba que esta guerra se definiría en las batallas aéreas. En Israel se estaban cavando trincheras y también miles de tumbas en los Kipuxim y en los parques nacionales, en la espera de lo peor. Miles de ataúdes de madera ya estaban preparados. El 22 de Iyad, del calendario reo, que correspondía al 1 de junio, el día de mi cumpleaños, de 1967, tuvo lugar un evento muy especial y sumamente positivo. Tan positivo que me atrevería a sugerir que este fue el evento que nos hizo merecer el milagroso triunfo en la guerra de los seis días. Los judíos de Israel dejaron de lado sus diferencias políticas y se unieron. No solo en las calles, en los cafés y en las sinagogas, sino también en el lugar más dividido del mundo judío. ¿Cuál es el lugar más dividido del mundo judío? La Cnece, el Parlamento de Israel. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, todos los partidos políticos que hasta hoy siguen muy divididos, se unieron en un gobierno de unidad nacional. Los judíos religiosos y no religiosos, separadíes y ashkenadíes, de izquierda y de derecha, todos, como dice Midrash, como un solo hombre, con un mismo corazón. Ese gobierno unido y unificado tomó una decisión absolutamente audaz y valiente. No iban a esperar a ser atacados, sino que actuarían de inmediato. El plan israelí era disminuir el poder de la fuerza aérea del enemigo. Los ejércitos árabes de Egipto, Siria, Jordania y Irak contaban con unos 600 aviones, 400 pertenecían a Egipto. Nasser ya había anunciado que sus aviones estaban listos para bombardear Tel Aviv y Yerushalayim. Israel tenía solo 200 aviones y decidió atacar con prácticamente todos sus aviones. El día lunes 26 de ella, del año 5727, 5 de junio de 1967. El resultado de esta operación definiría la guerra. La operación se llamaría Mitzah Moqueh. Y era de altísimo riesgo y prácticamente una operación suicida. ¿Por qué? Porque los egipcios contaban con equipos de radares y artillería antiaérea muy eficaces. Y estaban naturalmente en un permanente estado de alerta. Se esperaba que Israel perdiera la mayor parte de sus aviones en este ataque, pero no había otra alternativa. A las 7 y cuarto horas de la mañana del lunes 26 de ella, despegaron los aviones de la Fuerza Aérea de Israel con la misión de destruir la mayor cantidad de aviones y aeropuertos militares del ejército agresor en tierra. Los aviones volaban muy bajo, a 20 metros sobre la superficie y evitando toda comunicación electrónica entre ellos, para evitar ser detectados y atacados por los sistemas de defensa antiaérea. A las 7 y 45 de la mañana, se produjo un ataque simultáneo a 11 bases militares aéreas egipcias en Sinaí, Suez, Arish, etc. Los aviones israelíes, primero destruyeron las pistas de aterrizaje con bombas que penetraban el cemento, de manera que ningún avión enemigo pudiera despegar. Una vez inutilizados los aeropuertos, destruyeron los aviones del enemigo en tierra. A las 9 y 5 de esa mañana, Israel ya había eliminado a la mitad de la Fuerza Aérea Egipcia y había dejado fuera de funcionamiento la mayoría de sus pistas de aterrizaje. Para entender cómo Israel logró milagrosamente llevar a cabo esta misión, vean por favor el artículo, Operación Moqueh, de Rito. Mientras Israel estaba destruyendo todos los aeropuertos y las bases militares egipcias, el presidente egipcio, en un estado de negación patológico y con una arrogancia faraónica, le mintió al mundo y anunció en la radio que Egipto estaba ganando la guerra. Y entonces sucedió algo imposible. El rey José de Jordania se lo creyó. Y al pensar que Israel estaba debilitado, esa misma mañana decidió sumarse a la batalla. Pero Israel con toda su fuerza aérea intacta y habiendo ya dejado fuera de batalla al enemigo más poderoso, Egipto, se defendió ante los ataques jordanos. Y luego de tres días de sangrientas batallas, en las que perdieron la vida casi 800 soldados judíos, Israel se enfrentó probablemente a la sorpresa más grande en dos mil años de su historia. Yerushalayim. Nuestra amada Yerushalayim había sido abandonada por el ejército jordano que huyó derrotado y humillado. La sorpresa era total. La oportunidad de conquistar Yerushalayim era impensada. No estaba en los planes de nadie, excepto en los planes de Akadosh Baruch Hu. No la buscamos nosotros. Fue un regalo del cielo. Como lo definió Abraham Rinovich con el perfecto título que le dio a su libro, The Battle of Jerusalem, An Unintended Conquest, la batalla de Yerushalayim, una conquista involuntaria, cuando el milagro es lo que no sucede. Pero hubo otro evento providencial, un poco más sofisticado, que nos hace pensar en lo limitada de nuestra perspectiva humana y en cómo los planes divinos son de largo alcance. En 1948 perdimos Yerushalayim y la Ciudad Santa quedó como territorio soberano de Jordania. En 1948 muchos habrán pensado, ¿por qué Dios no nos ayudó a conquistar Yerushalayim? Pero en una visión política retrospectiva fue muy importante, providencial, que no conquistemos Yerushalayim. ¿Quieren saber por qué? Porque en 1948, cuando antes de la guerra de la independencia se hablaba de la futura división de Palestina en dos estados, uno para los Yehudim y el otro para los árabes, el consenso de las Naciones Unidas era que, por su importancia histórica, para las tres grandes regiones Yerushalayim no podía pertenecer a ningún país en particular, y mucho menos a los judíos, sino que debía convertirse en una ciudad bajo control internacional. Si en 1948 hubiéramos triunfado contra Jordania y hubiéramos conquistado Yerushalayim, se habría transformado en una ciudad internacional y repetir eso, hubiera sido políticamente imposible, recuperarla como nuestra ciudad capital. Fueron los jordanos y no los judíos, los que conquistaron Yerushalayim en 1948, y para sorpresa de nadie, cuando Jordania estableció su soberanía sobre Yerushalayim, nadie le demandó la internacionalización de la Ciudad Santa. Jerusalén fue declarado automáticamente territorio jordano soberano, y por eso, y sólo por eso, cuando en 1967 Israel conquistó Yerushalayim, el argumento para internacionalizarla perdió su justificación. Aunque, por supuesto, el descontento de las naciones del mundo, de que la ciudad más importante del mundo sea judía, continuó y continúa hasta nuestros días, y es por eso que todavía la mayoría de los países se niegan a reconocer a Yerushalayim como capital de Israel. Hoy, 28 de ya, Yerushalayim, es un día de una alegría ilimitada, que debe ser dedicada a reconocer la intervención divina, y agradecerle al Todopoderoso por el regalo más hermoso, que sin buscarlo, literalmente nos cayó del cielo. Y que esta historia sea una lección de esperanza, una lección de fe, que aunque las cosas se ven muy complejas y muy complicadas, la providencia divina estará con nosotros para que podamos festejar de nuevo, una vez más, prontamente y próximamente, nuestra victoria. Vamos a cantar, una canción en honor a Yerushalayim, una canción en honor a Kadosh Baruch Hu por el regalo de Yerushalayim. Vamos a cantar la canción de Maa Shiba Hashem en la página de 408 o 9 del Sidur Motosinai. Vamos a cantar juntos Maa Shiba Hashem. Gracias a Kadosh Baruch Hu por el regalo. Gracias a Kadosh Baruch Hu por el regalo. Y a Kadosh Baruch Hu por el regalo de Yerushalayim. Adonai, adonai, ki agi abdecha, agi abdecha ben amatecha. Adonai, adonai, ki agi abdecha ben amatecha, agi abdecha ben amatecha. Adonai, adonai, ki agi abdecha ben amatecha, agi abdecha ben amatecha, agi abdecha ben amatecha. Adonai, adonai, ki agi abdecha ben amatecha, agi abdecha ben amatecha, agi abdecha ben amatecha. Adonai, adonai, ki agi abdecha ben amatecha ben amatecha. ¡Gracias!